Buenos días, Julio. Gracias por también venirme a conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Hola, Sergio. ¿Cómo estás tú? Bien, Sergio. Bien. Pero bueno, un poco para comprender lo que está pasando con el Silicon Valley Bank, ¿cómo pudieras tú, digamos, resumir lo que pasó con este banco y de qué manera ha venido afectando a varias empresas tecnológicas que operan sobre todo en esta zona de California? Sí. Mira, básicamente, en palabras sencillas, todos los bancos utilizan los depósitos de la gente y de las empresas para hacer inversiones y dar créditos. El tema es que cuando tú tomas estos depósitos de gente y grandes empresas, en este caso las empresas de capital de riesgo, de Venture Capital, de Silicon Valley, para hacer inversiones en securities, en instrumentos de inversión que en el momento tienen cierta incertidumbre, entonces puedes entrar como en un vacío de liquidez. ¿Sabes? Entonces, durante la pandemia, estas empresas tecnológicas que se desaceleraron por todo lo que estaba pasando en el mundo y necesitaban el capital que tenían depositado en este banco, tuvieron que ir a hacer retiros masivos y entonces ahí el banco comunicó que había vendido algunas de estas inversiones en el Tesoro de los Estados Unidos, que son bonos, básicamente, para poder cumplir con esos retiros de efectivo. Pasa esto, esto genera incertidumbre en otros clientes y entonces se da esta, de alguna manera, debacle bancaria en la que todo el mundo se asusta y empieza a querer sacar... ¿Conoces de empresas que vivieron esta angustia? Y también quería preguntarte qué va a pasar con esas... Muchas de esas empresas son, no digamos pequeñas, pero digamos son emprendimientos, por llamarlo de alguna manera. Sí, el tema es que muchas de ellas, Sergio, son startups y cuando se trata de startups no necesariamente tengan aseguradas ventas por el monto que tenían en el banco, por decirlo de alguna manera. Ellas están respaldadas por capital de riesgo de grandes inversionistas de Silicon Valley y de otros lugares de los Estados Unidos y del mundo y entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas están empezando a incurrir en incumplimiento de pagos de nóminas, incumplimiento de pagos a proveedores, porque cuando tienes más de 250 mil dólares en este tipo de bancos que quiebran, no necesariamente te van a reembolsar el dinero de inmediato. Se tiene que ir a una investigación para que te reembolsen el dinero y en este caso, bueno, el presidente Biden dijo que sí iba a, de alguna manera, devolver el dinero a los depositantes. Bueno, fíjate tú, el gobierno además dice que va a iniciar una investigación para determinar responsabilidades. ¿Y es que realmente puede haber algún responsable de esto? Mira, como dicen, tienen que investigar para ver si hay un responsable, pero la verdad es que yo creo que se tomaron malas decisiones de inversión en un momento donde la economía está pasando por muy incertidumbre. Y lo que se teme ahora mismo es que otros bancos hayan podido asumir esta misma estrategia de inversión y pueda pasar lo mismo con otros bancos en donde el sistema bancario de sus países no pueda responder por el dinero de los depositantes, el dinero que se pierda. ¿Esto pudiera generar consecuencias en bancos del resto del país e incluso en bancos de Latinoamérica? Mira, sí, o sea, si se replicó esta estrategia de inversión que era invertir en, no sé, en las hipotecas de los Estados Unidos, en fondos de, o sea, en bonos del tesoro, sí, o sea, sí podría pasar en otros bancos. Y si otros bancos tenían dinero en Silicon Valley Bank, siendo que es un banco más grande, pues también. Bueno, bueno, antes de seguir, para aquellos que están conectados, de pronto escuchan que hay como que me monto encima del invitado. No es así, debe ser algún problema en la plataforma, ha ocurrido en el pasado y la gente piensa que estoy interrumpiendo. Así que después de que tú hables, yo voy a esperar un tiempito para que no vaya a ocurrir eso. Quizás nosotros no vemos ese error que hay en la plataforma y quizás por eso muchos piensan que yo te estoy interrumpiendo. Mira, aquí te preguntan de hecho. ¿Ese banco tenía un nivel mínimo de encaje? ¿Te consulta? ¿De encaje? ¿Un nivel mínimo de qué, perdón? No, ni idea, ni idea. Bueno, pero lo importante aquí en este caso, Julio, es entender que por lo menos en estos momentos el gobierno, digamos, acajó la situación a tiempo. Bueno, no, en verdad, porque ya es demasiado tarde. Fíjate que ya el banco tuvo que ser intervenido. Si el banco tuvo que ser intervenido es porque en realidad no se mitigaron estos riesgos a tiempo. Y de hecho, como te digo, ya el banco había comunicado a sus clientes que había tenido que vender valores para poder cumplir con los retiros de efectivo que estaban solicitando los clientes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es como que tú tengas que vender un departamento para poder pagar la luz, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Es un bien que tú tienes a futuro, algo que te pueda asegurar de alguna manera caja cuando estés mayor y lo tienes que vender para poder cumplir con una responsabilidad que es menor. El sistema bancario de Estados Unidos afirma el gobierno que es sólido, pero ¿ocurren estas cosas? O sea, uno se pregunta cuánta solidez realmente tiene el sistema bancario del país. Es una excelente pregunta, pero ellos tienen que demostrar solidez en estos momentos, sobre todo con la quiebra de un banco tan grande y, bueno, de alguna manera asegurarle el dinero a los depositantes. Eso no necesariamente quiere decir que la economía esté sólida y que el sistema bancario estadounidense esté sólido, porque ya se ha visto que desde la pandemia han recurrido a imprimir grandes sumas de dinero para poder darle liquidez a la economía. Una economía que pasó por una depresión en el momento de la pandemia donde separa toda la logística del mundo, separaron muchas cosas y después fue sobreestimulada con esta inyección de liquidez desmedida. Entonces, ¿qué pasa después de un sobreestímulo? Sobreestimula el consumo, sobreestimula la economía y ahora no hay cómo responder por esa gran suma de dinero que de alguna manera se imprimió. O sea, que pudiéramos pensar que efectivamente estas ayudas financieras que dio el gobierno a raíz de la pandemia están generando estas consecuencias. Sí, porque si bien hay personas y empresas que sí necesitaban este estímulo, porque dependiendo de la industria a la que tú pertenecías estabas más o menos afectado, hay personas y empresas que efectivamente no necesitaban este estímulo e incurrieron en gastos completamente innecesarios que no se justificaban, mucho menos con un bono de estímulo del gobierno. Entonces, claramente hay una parte del dinero que estaba muy bien justificada, pero había otra proporción del dinero que le cayó a mucha gente y a muchas empresas que en realidad era completamente innecesario. Yo me imagino que aquí los ahorristas o las personas que tenían su dinero en el banco, pues al escuchar rumores, inmediatamente comenzaron a hacer esos retiros y fue lo que originó, pues, esta, digamos, esta corrida que la hemos visto. Bueno, los venezolanos conocemos mucho de esto, lo vivimos en la década de los 90, en los tiempos de Caldera, en Argentina también se conoce mucho de esto, de este tipo de situaciones. Pero no sé, te consulto, ¿no crees que llegue, que se llegue a lo que se vivió en países como Venezuela y Argentina, por ejemplo? Mira, ojalá no, ojalá no. Y, bueno, en los Estados Unidos hay muchos otros instrumentos financieros que en América Latina desconocemos y que la verdad que hay mucho desconocimiento, inclusive por parte de la banca, de todos estos instrumentos financieros y de todas estas medidas de seguridad con respecto a estos grandes fracasos bancarios. Esperemos que no se dé tal situación, pero la verdad es que a mí me parece que lo que está pasando es bastante grave porque sí las empresas y personas que tenían depósitos en este banco de más de 250 mil dólares están pasando trabajo para poder recuperar su dinero, que, bueno, lo tienen que utilizar como yo te comentaba ayer el caso de una empresa que se llama Jeff, que fue fundada en Valencia y que ellos tienen sede acá en Chile. Ellos son una empresa de lavandería. Ellos básicamente lo que hacen es franquiciar una lavandería. Ellos te buscan la ropa en la casa, te la doblan, te la entregan planchada. Bueno, esta empresa Jeff tiene siete meses de impago de nómina y uno de los temas que ha afectado el impago de nómina son dos cosas, que se acumula la cantidad de ventas que ellos tienen y también el hecho de no poder acceder al dinero que tienen en Silicon Valley. Bueno, nada, entonces quedará a esperar julio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que ver cómo se ve esta película, pero ahora Credit Suisse está diciendo que podría estar en una situación similar y entonces ya cuando estás hablando de dos de los bancos de crédito más importantes del mundo, la cosa, la verdad, esto que comentas del Credit Suisse, que es la información del día de hoy, de hecho, ¿cómo se puede entender? Porque de hecho, según leo la información que habla de las acciones de Credit Suisse se derrumban ante los temores justamente por los bancos que ahora pues como que se focalizan en Europa. Parece que viene como, bueno, es que no quiero, no sé ni cómo describirlo, Julio. Sí, esto de Credit Suisse se viene hablando de verdad desde hace bastante tiempo, de hecho, el año pasado o antepasado Credit Suisse dijo que no había llegado a la meta de revenue que tenían esperada, entonces hubo, como decimos en Venezuela, un sacudón de mata en el Credit Suisse, cambiaron al director, cambiaron al CEO para ver si esta situación mejoraba, pero la verdad es que el tema de Credit Suisse viene arrastrándose desde hace bastante tiempo, o sea, tenemos que entender que crisis de esta envergadura no vienen desde hace una semana, no vienen desde hace un mes, esto viene arrastrándose durante un par de años y entonces genera un shock, pero tiene que pasar tiempo, fíjate que los temas de la pandemia ahora es que los estamos viendo y los estamos sufriendo un poco peor que en ese momento. Justamente eso es lo que, y por eso no es fácil de entender, ojo, porque también es un tema un poco delicado e incluso cualquier comentario puede generar más bien mayor incertidumbre para quienes tienen sus depósitos allí en esos bancos. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha incertidumbre como te digo, o sea, todo esto que nosotros estamos conversando con tanta incertidumbre y desconocimiento de la fuente real de la información son simples opiniones, o sea, yo opino como empresario tecnológico y porque veo que está pasándole a empresas de acá de Chile, por ejemplo, startups de acá de Chile que tienen dinero en Silicon Valley Bank que están entrando en temas de impago porque no pueden acceder a su dinero, pero como te digo, son opiniones, o sea, yo estoy viendo una coyuntura que está pasando y puedo opinar de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse, pero certeramente lo que está pasando en verdad, solo ellos saben. Bueno, te agradezco, Julio, sí, este importante contacto un poco para eso, para entender realmente qué es lo que ocurre y ahora con este desplome en las acciones del Credit Suisse, bueno, ahora pareciera también tener, digamos, estas reacciones ahora en Europa que creo que donde se va a centrar el foco de atención, ¿no? Sí, van a ser un poco de reacciones en cadena, yo creo, Sergio, o sea, ahora como vemos Credit Suisse, yo creo que podría venir otro banco grande o quizás bancos más pequeños, pero hay que esperar porque eso acaba de empezar. ¿Y qué recomendación puedes darnos a quienes tenemos nuestro dinero que es todo el mundo en los bancos? O sea, la verdad es que si tienes menos de 250 mil dólares estás seguro porque, y sobre todo si estás en los Estados Unidos porque de alguna manera el gobierno tiene que asegurarte que tu plata, siempre y cuando sea menos de 250 mil dólares, tú la tengas en la mano como depositante del banco, o sea, no van a tener que hacer una investigación para devolverte tu dinero, el tema es cuando son más de 250 mil dólares que sí hay que hacer una investigación para devolver el dinero y ese es el caso de muchas de las empresas que están sufriendo las peores consecuencias que son empresas que tenían, no sé, 100 millones de dólares en Silicon Bank, 250 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, o sea, la verdad es que el balance de dinero y la proporción de dinero de la que estamos hablando de estas empresas que no pueden acceder a él era bastante importante, o sea, sumas pequeñas en verdad no hay mucho de qué preocuparse. Bueno, gracias Julio, un fuerte abrazo, seguimos en contacto, gracias a nuestro vagabundo, igual, gracias. Gracias a ti, Julio, que estés muy bien.